El contenido de este vídeo puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola a todos los fanáticos de YouTube. Soy Megabar82 y me da mucho gusto saludarlos una vez más. Estoy a regreso con la cabalística parte 13 de Asesinos Seriales, esperando a que les guste. En la última parte conocimos la vida y las atrocidades de Albert Fish. Juro que no volveré a confiar ni en mi propio abuelo. Pero aún tenemos muchos Asesinos Seriales por conocer. Entonces no esperemos más. Vamos a conocer al siguiente depredador. Juan Díaz de Garayo. Vio la luz por primera vez en Neguilás, provincia de Alamá, España. El 17 de octubre de 1821. Fue un hombre humilde que, siguiendo el negocio familiar, se dedicó a ser labrador, pastor y campesino. Emigra a Vitoria, donde en 1850 se casa con su patrona, una viuda conocida como la Zurrumbona. Fue un matrimonio feliz donde concibieron tres hijos. Desgraciadamente, la Zurrumbona falleció 13 años después, y Juan comenzó a dedicar más tiempo al trabajo que a sus hijos. Es por esto que Garayo decide contraer segundas nupcias. No obstante, su nueva esposa tenía un carácter ápero y agresivo. Los hijos de Juan poco a poco abandonaron el hogar, volviéndose vagabundos. Y también afectó a Garayo, ya que es en esos años perdió totalmente el afecto a sus hijos y a su familia. Llegó un momento en que lo único que le importaba era conseguir dinero para embriagarse o contratar placeres carnales. Es entonces cuando comienza su carrera criminal. En 1870, atacó a una prostituta a las orillas del río Erregachiki. La asfixió hasta matarla, después la violó y la destripó. Ese sería su modus operandi y victimología. Fingía contratar los servicios de prostitutas y las llevaba a un lugar solitario. Después regateaba el precio, esperando a que su víctima le reclamara no estar de acuerdo. En medio de dicha discusión, Garayo la atacaba tomándola del cuello o clavándole un punzón. A veces la dejaba viva para violarla o torturarla. Pero al final todas corrían la misma suerte. Eran asesinadas, y sus entrañas arrancadas con violencia. Incluso llegó a amputar a algunos de los miembros. Poco después, y quizás por ser más vulnerables, Juan comenzó a atacar niños. Los encontraba desprevenidos para violarlos y herirlos repetidamente en el vientre, para luego deshollarlos. Se cree que fue responsable de al menos cuatro homicidios cometidos entre 1870 y 1872 en los campos de Mendiola y Castillo. La opinión pública decía que la ola de asesinatos era obra de un terrible violador y asesino, que retiraba la grasa del estómago de sus víctimas para venderla como un guento contra la tuberculosis, o para usarla como aceite de cocina. ¿Otra vez? Ya van varios homicidas que sacaban la manteca de sus víctimas. Y por cierto, todos han sido españoles. Es mucha coincidencia. La España de fines del siglo XIX era muy supersticiosa y asustadiza. La educación en esa época estaba muy atrasada. Se pensaba que la grasa humana se ocupaba como lubricante de ferrocarril, como aceite para cocinar, o como medicamento para muchas enfermedades. Hubo familias adineradas que se atrevieron a pagar grandes sumas a gente sin escrúpulos para conseguirles grasa humana, con objeto de curar sus padecimientos. La gente tenía tanto miedo, que nadie iba a la botica sin ser acompañado. Tenían que el boticario los matara para vender su grasa como un guento. Pero volvamos con Garayo, quien dejó pasar siete años sin matar, antes de ser detenido en 1879. Las circunstancias de su aprehensión aún generan controversias. Algunos autores dicen que fue capturado infraganti mientras atacaba a dos mujeres. Otros que fue reconocido en la calle por una niña, que no lo había visto jamás, pero que gritó que ese hombre parecía ser el temible Sacamantecas. Su apariencia no era agradable. La forma de su cabeza era irregular, su frente angosta y corta, y sus ojos pequeños y discos. Era casi calvo, y tenía nariz era alargada y abultada en la punta. Durante el juicio, aseguró que cometió los crímenes por orden del diablo. El Sacamantecas fue encontrado culpable, y ajusticiado en el Garrotevil el 11 de mayo de 1881. No se sabe con certeza la cantidad de víctimas de Garayo, debido a que muy posiblemente tuvo imitadores. Sin embargo, se le atribuyen al menos seis asesinatos, entre ellos dos niños. Desde entonces, en España se asusta a los niños que se portan mal diciéndoles que el Sacamantecas los meterá en su saco y se los llevará para sacarles la grasa. En fin, hace ya varias entregas que a mí no me toca decir que es tiempo de conocer al siguiente asesino. André de Cidelandru. Nació el 12 de abril de 1869, en París, Francia. Cuando tenía 20 años tuvo que casarse con su prima hermana, a causa de un embarazo no deseado. La necesidad de mejorar su nivel de vida lo llevó a convertirse en estafador. Algunos delitos menores entre 1902 y 1914 le valieron tres penas de cárcel consecutivas, lo que provocó que su padre, avergonzado por el comportamiento de Henry, se quitara la vida. Una de estas condenas fue por robar 20.000 francos a una viuda, quien lo denunció a la policía. Esta experiencia le ayudó a planear una forma de enriquecerse, pero asegurándose de no volver a ser denunciado. Hubo una circunstancia particular que le ayudó a hacer realidad su proyecto. La Primera Guerra Mundial. Cientos de soldados morían diariamente en los campos de batalla. Alguien tenía que consolar a las pobres viudas francesas que colocaban anuncios matrimoniales en los periódicos. ¿Quién mejor que un joven y atractivo caballero parisino? Landru decidió publicar sus propios anuncios. Se presentaba como un hombre viudo, de 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social y económico, que buscaba conocer a una mujer viuda con fines matrimoniales. Vaya, quiero responder ese anuncio. Henry recibió cientos de propuestas. Seleccionaba las que le parecían más interesantes para responder sus mensajes y recabar más información. Su primera víctima fue Ginny Cuchet, una linda viuda de 39 años, y su hijo André de 17. Landru se apropió los 5.000 francos que tenían ahorrados, y posteriormente madre e hijo desaparecieron. Su siguiente objetivo fue Madame la Bordelín, viuda aún más adinerada que Cuchet. Henry la convenció de entregarle sus cuantiosos ahorros para que ambos abandonaran París, que estaba siendo a su lado por la guerra. Incluso le propuso matrimonio. Poco después de recibir el dinero, Madame la Bordelín también fue asesinada por Landru. ¿Cómo es que hacía sus fraudes y unicidios sin despertar sospechas? Se presentaba a cada una de sus víctimas con un nombre y una identidad diferente. Decía ser inspector de correos, comerciante, e incluso empleado del servicio secreto. Hasta ofreció conseguirle al hijo de su primer víctima un empleo en la administración de correos. Era un hombre con muy buenos modales, una cortesía exquisita y porte de caballero. Esto le ayudó a aprovecharse de viudas sedientas de afecto entre 1914 y 1918. A pesar de todo, era un psicópata frío y calculador. Además, el difícil estado de guerra en Francia impidió que las autoridades le prestaran atención. Quizá el único obstáculo para Henry era el fastidio de estarse mudando frecuentemente. Debía dar explicaciones al casero y a los vecinos acerca de su partida. Sin olvidar a su esposa y sus tres hijos. Por eso alquiló una casa en la localidad de Gamayes, a las afueras de París, a la que llamó Hermitage. Utilizó esta propiedad como un nido de amor de sus conquistas. Una tras otra, varias mujeres solitarias cayeron en su trampa. Después de disfrutar un rato los encantos de sus pretendientes, y hasta proponerles matrimonio, las engañaba para que le confiaran su dinero bajo el pretexto de invertirlo para su futura vida juntos. Luego las asesinaba, las descuartizaba con una sierra, e incineraba a los miembros en el horno de Hermitage. Henry no dejó de ser un hombre de familia. Visitaba frecuentemente a sus hijos, se mostraba como un padre atento, y le hacía a su esposa regalos muy costosos. No obstante, la suerte de Henry terminó junto con la guerra. Las viudas desaparecidas comenzaron a ser buscadas por sus familiares. Todo lo que se sabía era que habían partido a Gambais en compañía de un encantador hombre de edad y estatura medianas, barba negra y calvo. Debido a que Landru siempre utilizó un alias diferente con cada víctima, fue difícil de rastrear. Incluso arrendó Hermitage firmando como Maciel DuPont. Casualmente, la hermana de una de las víctimas reconoció a Landru en una tienda de porcelanas. La pista condujo al arresto de Henry el 13 de abril de 1919. Al momento de su captura le encontraron una agenda donde había anotado los nombres de 11 mujeres. Cuatro de ellas coincidían con las desaparecidas que ya se habían reportado. En la misma agenda, y mostrando los hábitos de un ahorrador compulsivo, registró los precios de los boletos de tren de París a Gambais. Al principio lo procesaron por fraude y estafa. No obstante, unos días después, la policía registró Hermitage. Encontró besos semicarbonizados, un kilo y medio de cenizas y piezas dentales de oro. También hallaron muebles y ropa de las víctimas que aún no había vendido. Estas nuevas pruebas permitieron levantar cargos por homicidio. El juicio del barbe azul de Gambais duró dos años, y acaparó la atención de toda la nación. Algunas damas parisinas lo encontraban adorable. Incluso le mandaron cartas de amor a la prisión, y le proponían matrimonio. Algunas mujeres se desmayaron de emoción en la sala de lo criminal cuando su mirada se cruzaba con la de Landru. Durante el proceso, Landru alegó su inocencia negando calmadamente las acusaciones. Era sumamente cortés, e incluso bromeaba con cinismo. No obstante, fue encontrado culpable, y condenado a muerte. Se dice que al escuchar la sentencia, se volvió a su abogado diciendo que su causa era difícil, o más bien desesperada, y que no era la primera vez que condenaba a un inocente. Cínico y mentiroso hasta el final. Y al mismo tiempo seductor. Y aún más, ya que aunque se le imputan oficialmente 11 asesinatos, la policía pensó que era responsable de entre 117 y 300 muertes. Pero no hubo forma de comprobar esas sospechas. Landru nunca reveló la verdad sobre sus crímenes, ni facilitó ninguna información que pudiera esclarecer su caso. André Desiré fue guillotinado el 22 de febrero de 1922. Se dice que su cabeza cercenada aún conservaba esa mirada seductora que había conquistado a las mujeres francesas. Su siniestro encanto y su letal estilo suave y atractivo, han sido la inspiración de numerosas películas e historias de estafa, muerte y seducción. Bueno amigos locuenderos, espero que hayan disfrutado mucho esta entrega de Asesinos Seriales. También espero verlos pronto en el siguiente video. Saludos, y hasta la próxima.